¡Hello, hello, hello, hello! Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¡Hello, hello! Llegó por quien lloraba, vean esta preciosura. Mi gente hermosa, estamos aquí grabando este videíto recién salido del horno. Lo acabas de... lo acabas de grabar y lo vas a ver ahorita mismo. ¿Por qué? Quiero informarles que ya tengo los nombres de las ganadoras. Así es que... ¡Vicky, diles hola! ¡Hola! ¡Yay, Vicky! Vicky, muy feliz, muy contenta, porque mañana le daremos a conocer a esas ganadoras. ¡Hola! ¡Hola! ¡A esas ganadoras! ¡Hola, mi amor! ¡Hurra! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Cómo estaban? ¡Hurra! ¿Cómo estaban? ¡Hello! ¿Cómo estaban, Vicky? Pregúntale a ellas y a ellos. ¡Vamos! Pregúntale a ellos y a ellas. ¡Hello, hello, hello! ¡Hola! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tenemos los nombres de los ganadores! Bueno, esta no es una rifa. Recuerden que estos solo son los premiados del mes. La rifa está a punto de venir. La rifa de Jacob. Pero, lo que les voy a dar a continuación, este es un anunció que ya, diciéndoles que ya tengo los nombres de los ganadores. Pero, recuerden, ahí va, quiero que se suba. No se quería subir, porque acuérdense cómo es ella. Nada nuevo a ella le gusta. Y ahí está ese corazón y ese otro cuadro donde dice love y la placa y ella odia nada nuevo. No le gusta que le pongas nada nuevo. Vicky, oye, la cosa es muy buena. ¡Entonces yo también con esta! ¡Muy amable! Vicky, tú me quitas lo alegre que tengo. La alegría que tengo. ¡Tú me quitas la emoción! ¡No! Con tus maltratos. Sí, con tus maltratos. Miren qué hermosa Norita. Que está también ella muy feliz. ¿Qué es lo que se ve en la placa? Oh, en la placa lo que se ve reflejado es eso donde dice love. Por eso se ve rara. Bueno, estoy muy contenta de anunciar que ya tengo los nombres de los premiados. No puedo decir de los ganadores, ¿verdad? Porque recuerden que los premios que da Vicky no son de rifa. O sea, no es una rifa. Premiamos a los mejores Vicky Lover. A los que siempre están puntuales. A los que siempre comentan. A los que comparten los videos de Vicky. Recuerden que tendremos que comparten más probabilidades. Quieren de ganar. De ganarse ese premio. Recuerden que siempre estamos haciendo esos premios al final de cada mes. O al principio de cada mes. Y recuerden que también ya está Jaco a casi nada de entregar su premio de 100 dólares. ¡Sí! Por supuesto que Jaco no se puede quedar atrás. Y Jaco también. Bueno, acuérdense que la que está patrocinando esa rifa es Marisol. Pero los premios que da Vicky es entre Vicky y las patrocinadoras anónimas. Y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres que te traigan Jaco? ¿Quieres que te traigan Jaco? ¿A tuve? ¿Ah? ¿Sí? ¡Afuera! ¡Afuera! Pero yo soy bien emocionada de poderle darles los nombres de los ganadores! Pero déjenme aquí en los comentarios si ustedes quieren que mañana... Bueno, porque es que no se lo voy a dar ahorita. Si quieren que mañana... ¿Qué? Porque es que tienen una... Esta es la última noche. Este es el último video de seguir compartiendo para mañana. La ganadora que está... ¡Uh! Hasta arriba. Es bien emocionante para mí estar viendo quiénes suben, quiénes bajan. Porque acuérdense que nominamos a nueve. Por cierto, que una de las Vicky Lover me ayudó a escogerlas. Porque este mes estaba bien reñido. Yo estaba bien ocupada todo este mes. He tenido, gracias a Dios, muchísimo trabajo. Acuérdense que hay que darle gracias a Dios cuando tenemos mucho trabajo. Y cuando tenemos muchas bendiciones. Tener salud es una gran bendición. Entonces, gracias a Dios que siempre cuento con esta Vicky Lover para todo. Para todo. No la conozco, no es mi familia. Es una fiel Vicky Lover. Que a la hora que yo le diga... ¡Estás ahí! ¡Ayúdame a esto! ¡Chequéame esto! Porque a veces estoy trabajando, ni siquiera puedo checar las redes sociales. Y sé que se van acortando los días para la fecha que está programado todo. Y de verdad que Conchita, Conchita siempre es mi salvación. Conchita se encargó de nominar las nueve. ¿Cómo lo hace Conchita? Conchita, Conchita sabe, tiene una manera, Conchita sabe mucho, de saber quiénes son las que más comentan. Va, pone tu nombre y luego, luego a ella le aparece cuántos comentarios tú has dejado. Ojo, con esto no se vayan a aprovechar y dejarme en un solo video, en un solo video 50 comentarios. No, porque no funciona así. Tiene que ser como que tú miras todos los videos y siempre dejas un comentario. A eso se avanza la estadística. Después de que ella pidió los nueve, yo las estuve incluyendo y checando quiénes son de esas nueve. Estaban compartiendo más. Créanme que hay cinco que siempre han estado compartiendo, 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 compartiendo. Y ustedes saben que eso nos ayuda muchísimo a nosotros a seguir creciendo, a que más personas se suscriban, a que más personas conozcan el canal. O los canales, porque también incluimos el de Jaco. Entonces, muchísimas gracias a Conchita, que siempre, siempre, siempre nos está apoyando en contestar comentarios, nos está apoyando en cosas que yo no tengo tiempo de hacer, o estoy poniendo el trabajo, pero ella siempre me está ayudando. Entonces, los nominados fueron... No, no les voy a decir quiénes fueron los nominados. Créanme que a veces he pensado a decir, decirles a ustedes, o díganme qué opinan, si cuando se saca, como el 20 o el 15 de cada mes se sacan los nueve nominados. Sería bueno que yo les diga, ¿quiénes son los nueve nominados? ¿Quieren saber cuál es que nominamos a nueve? Pero es que luego no quiero que los otros se vayan a sentir, porque créanme que nominamos a nueve porque nos estamos a dar los premios. Ya voy, amor, espérate. Entonces, bueno, ya me desconcentraron. Ya me desconcentraron aquí, por eso me voy a grabar cuando estoy sola con Vicky. Entonces, mi gente, el punto es que ya tengo los ganadores. ¡Yay! Pero como aquí no me están dejando tranquila, mañana vamos a hacer un en vivo. Ok, mañana por la tarde vamos a hacer un en vivo y ahí ustedes sabrán quiénes son los ganadores. Recuerden, cuando les dé su nombre de los ganadores, tienes dos días. Tienes dos días para buscarme en Facebook y mandarme un mensaje diciéndome, hola, soy la ganadora y me mandas tu información a nombre de quién yo voy a enviar tu dinero o tu premio. Así es que, y recuerda, el requisito tienes que mandarme un video mostrándome que ya recibiste el premio. ¿Por qué pido eso? O más bien lo exijo, porque yo tengo que mostrarle a los patrocinadores de los premios que yo sí te entregué tu premio. Por eso siempre estamos pidiendo eso. Ok, bueno. Entonces, mañana en un en vivo les voy a dar los nombres. ¡Qué emoción! Yo estoy bien emocionada. Me encanta cuando hacemos eso. Me fascina. Bueno, esto fue todo por ahora. Nos vemos a la próxima. Yo creo que ya les subí todos los videos, el de la una y el de las siete. Pero ni modo, aquí les dejo este otro extra con buenas noticias para las ganadoras y los ganadores. Hay caballeros. ¿Será que esta vez hay caballeros? ¿Será que esta vez algún caballero se puso las pilas y compartió? ¡Vamos a ver mañana! Bueno, mi gente, nos vemos a la próxima. Ya, ya, ya quiero hacer eso en vivo para decirles quiénes son los ganadores. Y también contarles que Jaco está a menos de 100 para poder entregar su premio. Ya casi Jaco llega a los 5 mil. Así es que, mi gente, nos vemos a la próxima. Bueno, no les digo a la próxima. Nos vemos en el en vivo para que ustedes estén pendientes por si sale tu nombre. Que vas a ganarte el premio del mes como el Vicky Lover. Muy contenta. Muy feliz que estoy, mi gente. Ok, Vicky, diles bye. 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 Y si por primera vez entraste a este canal, te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que no te pierdas las notificaciones de siempre que subimos un video. Y por supuesto, que nos dejes un comentario para irte conociendo, familiarizándome con tu nombre. Y así, las chicas o la chica que me ayuda a escoger los más activos, pueda incluir tu nombre. Y así tú también puedes recibir un premio. Al final de cada mes estamos premiando a los mejores Vicky Lover. Así es que, bueno, es sobre todo por ahora. Nos vemos a la próxima. Bye. Vicky, diles bye. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Diles algo. Diles bye. 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 Bye.